Yo estoy contento, estoy contento porque bueno, me dijeron que eran los 15 Miguel Eduardo, primero que todo lo sentí raro, los 15 Miguel Eduardo. Yo soy de Marianao, sabe, habría que celebrarle 15 a un hombre, pero bueno, cada cual hace lo que quiere. Y lo otro que me gusta es que este espectáculo tiene sentido, la muchacha que salió entrevistando a Dianeli, me gustó mucho, me gustó mucho porque fue muy sincera y hay una realidad. Esta cosa de los viajes, hay una realidad, hay que viajar, yo nunca lo he negado, hay que viajar. Cuando tú viajas es que tú te das cuenta de verdad de lo que tú tienes aquí, incluso te das cuenta de lo que no tienes. Por eso cuando tengas un chance, viajes, de verdad viajes, y si tienes un chance, vive. No para que se den cuenta. Ahora prepárense, porque el que viaja pasa pena, aunque no quieras tú pasas pena. Yo viajé hace poco, yo vine hace un mes, estuve en Canadá, y qué pena, bro. Fui a una mesa bufé, para que tengan una idea, una de las penas nada más, fue a una mesa bufé. Créanme que aquí nadie en este teatro ha ido a una mesa bufé. Porque eso cae en los hoteles, eso no es mesa bufé. La diferencia de una mesa bufé en un hotel aquí, a la de afuera, es una sola. Tú afuera, tú le echas al dependiente, dale, échame más, más, échame más, 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 sí, échame, échame más, tú, cúbreme, no importa, échame más, no quiero esto, échame más, échame más. Y el dependiente nunca te dice, oye, nunca, deja algo. No, yo me sentí, en Canadá, en una mesa bufé, era platícola para mi mesa, platícola para mi mesa, platícola para mi mesa. Fíjate si yo carqué, que en una mesa cuando me cojo platícola para mi mesa, veo tres canadienses, cogiendo comida, de mi mesa. Fíjate que dije, oye, oye, hola, dice el canadiense, ¿está en esa mesa bufé? Pero el problema fundamental del cubano, es que uno nunca sabe cuánto te quiere tu familia hasta que tú viajes. Porque en Cuba la familia puede estar años sin hablarte, sin llamarte. Ahora, basta que tú pongas un pie afuera, qué manera de quererte hacer. 72 personas fueron a recibirme al aeropuerto. Familias mías. Familias que yo no conocía. Todo el mundo con un cartel que decía, te queremos, Otto, yo uso el 7. Y el problema fundamental es que uno compra mucha mierda en el extranjero. Como uno quiere, imagínate, uno no se adapta. ¿Qué pasa? Que yo estuve 17 días en el extranjero. 17 días es una fecha considerable. Sobre todo para un cubano, porque los extranjeros no. La mentalidad del extranjero es otra. Los extranjeros, la mentalidad de ellos es trabajo, 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 trabajo. Y a lo mejor un día tienen sexo. Pero el cubano no. El cubano es chimba, 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 chimba. Y a lo mejor un día. Trabajo. Entonces, imagínate, yo, 17 días en el extranjero. ¿Tú sabes cómo yo vine? Cruzado. Y yo dije, quiero comprarle algo a mi mujer para impresionarla. Y compré un reloj digital. Hago esta anécdota que es real, para que cuando viaje no pasen las penas que pasé yo. Mira, es un reloj digital especial. No es un reloj bochera. Tú lo pones aquí en la cabecera de la cama y cuando tú lo enciendes, se ve la hora aquí de manera digital. Pero si tú enciendes una linternita, la hora se refleja en el techo. Y tú acostado, ves la hora en el techo. No tienes que olvidarte. Eso está bien. Pero fueron 17 días. Cuando yo llegué al cuarto, encendí aquello, puse la linternita esa. Ahora en el techo, mi mujer acostada en la cama, dijo, ¡Qué lindo! Y ahí mismo, sin mediar palabra, ¡Oh! 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 Cuando ya tenía los ojos medio en blanco, dice la mujer mía, ni te vuelvas loco que no vas ni por un minuto. ¿Lo rompí? ¿Lo rompí? Aparte, yo traje, yo traje, porque... No es que yo traje, porque le voy a dar la piel para cuando viaje, caballero. Cuando viaje, nunca vaya a una tienda solo. Eso es fatal. Tienes que ir con aquí. Si ese alguien es cubano, que lleva mucho tiempo allá, mejor. Porque él quiere que tú digas aquí que él está muy bien. Pero tú vas con él, y tú te paras al lado de alguien, y tú dices, ¡Guay, qué lindo! Cuentas hasta tres. Dos, tres. Y dices, ¡Oh, pero qué caro! Y ahí él dice, ¡Yo te lo compro! Porque así tú dices en la casa, ¿no? Él se portó... Bueno, yo traje una pila de cosas así, que me la autocompraron. Pero yo tenía una fantasía, fantasía que tenemos todos los hombres maduros. Los que tengamos más de 40, ¿ustedes la tienen? Mi fantasía era ver una película bien. Una película bien, porque usted... Bueno, igual que yo, yo vi pellejo con televisores caribe. Un pellejo con un televisor caribe, no hay quien lo ve. Porque tú lo pones, y es una cosa así oscura, que tú no sabes qué cosa es. Y pa' cómo, las bocinas siempre estaban rajadas. Y tú sentías... Y yo me compré. Este sí, mira que dije, ¡Ay, qué caro, qué caro! Pero nadie me hizo caso. Un LSD de 40 pulgadas, y una cosa que dice, High Definition. Un DVD. High Definition. Y ya se estaba ahí, un pellejo canadiense, High Definition. Ya como pasé pena con el reloj digital, digo a la mujer mía, el otro día, hoy sí, esto va a ser locura. Encendí el televisor, encendí el DVD, el pellejo, audio 5.1, sound round. Fíjense que encendí el video y por poco no llevo la cama vivo. Lo acomodé, muchacho, cuando me vire, pa' tocar a la mujer mía, me dijo, ni me toques, que estoy viendo eso. Digo, mami, ¿pero no quieres ver esto? Dice, no, eso es reposición. Pero eso es lindo, va a verlo. Y lo otro uno tiene, bueno, de verdad, que somos cubanos donde niera que estemos. La gente se hace a los extranjeros, pero el cubano es cubano. Sobre todo un cubano como yo, porque fíjense que el Canadá es un país del primer mundo. Un país prepotente. Nosotros somos el tercer mundo. Y yo que soy de Marianao, vengo siendo el quinto. Fíjense ahí, son prepotentes. Mira, tú no te das cuenta de verdad dónde estás, hasta que tú no... Yo cuando vi un niño ganadiense, mira, ya, ahí me fundí. Un niño ganadiense de un año, yo tengo un niñito ahora de un año. Yo todos los años tengo niños. Un niño ganadiense de un año, cuando hace así, mira, que ya tú sabes que va a hacer pipi. Ahí mismo lo cogen, el papá lo coge, se le quita el culero, sin usarse, lo bota. Le pone un culero nuevo. El niño lo orina. Se lo quita y lo bota. Y le pone un culero nuevo. Tres culeros desechables para uno orinadita. Eso es Canadá. Ustedes saben que aquí no hay culero. El niño mío a las siete de la mañana le ponemos un culero desechable. Son las siete de la noche, doce horas después. Sigue con el mismo culero. Lo que ya por el meado le llega al tobillo. Y el niño ya tiene problemas en la salpicaz porque camina severa. Sigue con el culero desechable para un pipi y está afuera. Los niños, yo juro, caballero, los niños. A mí me tiene... Yo tengo cuatro chamacos, caballero. Cuatro chamacos. Y por suerte ya tenemos septiembre ahí. Porque los peores meses de mi vida son julio, agosto. Sere. Son dos meses que los cuatro chamacos están en mi casa arriba de mí. Papá tengo hambre, papá tengo hambre, papá tengo hambre. Y yo arriba de ellos, yo también, yo también, yo también. No, pues el niño hay que ser sincero. Ya por suerte el primero de septiembre. Sere. El mejor día de mi vida. Mejor que el día de mi cumpleaños. Lo pongo el chamaco ahí en la puesta de la calle y le digo, dale para la escuda. Pero les voy a decir una cosa seria. Nunca pueden dejar de ser quienes son, aunque viajen, aunque vayan a cualquier lugar del mundo. Y menos los que somos de municipios duros, fuertes. Como Marianado. Si alguien no se ubica, Marianado era de la ceguera para allá. Digo era porque ya la ceguera la arreglaron y eso pasó a playa. En Marianado acá hay que arreglar algo, eso va para otro municipio. Tú verás que ahorita Marianado va a ser el puente de la Liza. Tú verás. De más está decir que el puente de la Liza es el mejor puente que tiene la capital. Mejor que el puente de la Liza. Todo el que se ha tirado del puente de la Liza ha fallecido. Por el golpe o por la infección, pero ha fallecido. Nadie que se ha tirado del puente de la Liza ha muerto. Porque tú te tiras, rompen un techo. Esa gente te llama para el hospital y le dice, doctor Zapa lo que tiene que pagar la teja. Pero yo me di cuenta, de verdad, cuán importante es ser de un municipio como Marianado. A ver, una bulla ahí la gente de Marianado. ¿Veis? Eso quiere decir que va a haber problema aquí hoy. Cuando hay más de cinco hay bronca. Mira, hoy en día todo el mundo quiere ser del vedado. Plaza. Eso es fatal. Un animal afectivo. Algo tan sencillo como eso. Un perro en plaza es un problema. En Marianado es una alegría. ¿Qué perro se tiene en plaza? Obligado. Como mínimo, Rod... Wilder. ¿Cuánto cuesta un Rod Wilder? De 100 a 200 hasta luego. Depende de cómo sea. Eso no es locura. ¿Qué perro se tiene en Marianado? Sato. ¿Cuánto cuesta un sato? Nada. Él va por la calle y tú lo coges tuyo, ¿verdad? Cuando el perro se aburre, se va y lo coge desde el lado. Es de él. Hay un perrito de mi guardia que lleva seis años. Ha pasado por todas las casas. ¿Qué se le da a comer a un Rod Wilder en plaza? Ya no puede darle beboniato. Malanga. No le puede dar cuesta el pollo porque se estriñe. No le puede dar carne de puerco porque le salen ronchas en la piel. Hay que darle carne prohibida. Es un perro ilegal. ¿Qué se le da a comer a un perro sato en Marianado? Lo que sobe. Hace como cinco años no come, por decir. Yo el mío lo tengo entrenado. Yo le abro la puerta de la calle a las seis de la tarde, sale corriendo a la marquina, abre el tanque a la basura, se mete, busca. Y se encuentra alto, saca la cabeza y dice, ¡Oh, no! ¡Hay para los dos! Mira, el sexo, que es algo tan importante para los animales, no es lo mismo el sexo de un Rod Wilder en el plaza. El Rod Wilder en plaza solamente puede tener sexo con una Rod Wilder. Entonces los dueños del perro con todos sus papeles, el perro tiene papeles como si fuera un carro sin traspaso. Van a casa de la Rod Wilder, que también tienen todos sus papeles, se hace un círculo de dueños, los dueños del macho le dicen, cóbela, los dueños de la hembra le dicen, ¡Déjate coger! ¿Por qué? Porque cada perrito que salga de ahí, ¿saben? Vale de 100 a 200 estables, es un negocio. Por muy Rod Wilder que sea, esa presión, no se le paga. ¿Qué sexo tiene un perro sato en Marianado? Lo máximo. Los perros sato en Marianado son locos, ya tienen tatuajes. El perro sato en Marianado sale para la calle, lo mismo se quimba un pollo con un gato. Y si coge 20 pesos cubanos, paga una máquina que les va a plaza y se quimba a Rod Wilder. Pero al final, todas esas cosas se extrañan, se extrañan tanto... ¿Quién está loca? Mira, los niños, ¿te das cuenta? Los niños no... Mira, tengo el chamaquito mío, de verdad, lo fatal son las vacaciones, las vacaciones son fatales. Yo tengo cuatro y por lo tanto, cada año le dedico las vacaciones a un hijo mío. El año pasado, todavía no me he recuperado de esta, tengo que preparar las cosas que me han pasado en este, porque en principio duelen, después tú le sacas el chiste. El año pasado se la dediqué al que tiene 5, 6 años ahora tenía 5. Y le dije, las vacaciones de este año son tuyas, fue el año pasado. Vas a conocer dos cosas importantes en estas vacaciones, animales terrestres y animales marítimos. Y los tienes que conocer ahora, porque los animales se pierden. La vaca ya la perdí. Y el gato en el 94, pues poco se va al parque. Por eso le dije, Julio entero, animales terrestres, zoológicos 26. Agosto, animales marítimos. Acuario. El primer día de julio lo llevé para el zoológico y le dije, concéntrate, un mes entero vamos a entrar ahí. Todos los días vas a conocer un animal, uno solo, distinto, todos los días. Para que no te aburre. Y reza, porque hayan más de 30 animales. Porque si no, hay que remeter espíritu. Hoy, para empezar arriba, vas a conocer al rey de la selva. Muchachos. En cuanto entramos, el Chama vio un sepsa, se os vio loco. Papi, papi, el rey de la selva. Pero no, ese es el rey del zoológico. La diferencia está en el rugido. El rey de la selva tiene un rugido fuerte. El rey del zoológico tiene un rugido más débil. Merienda, merienda, merienda. Dale, Julio Piatra, cuando llegamos al foso de los leones, una mujer llorando. Señora, ¿qué le pasa? Dice la mujer, yo no puedo ver lo que está ahí abajo. Dos leones fajados por comida. Como eso, señora. Aquí en el zoológico 26, aquí en el bronca. Dice, mira para que tú veas, pareja el Chama, la palabra es impresionante. Había un león acostado y a un metro del de frente otro león acostado también. Una forma muy cómoda para discutir, pero bueno. Y en el medio estaba la comida, que era una col. Los únicos leones vegetarianos del mundo. Quiere que la cerca no es para que el león no saque, es para que uno no entre. Porque tú entras, coges la col, te va y el león así. Y me lo eché ahí, el león más fuerte, bajado por la col, le hacía al otro. Y el otro, berriado, le contestaba, ¿qué? El Chama me dijo, papi, no nos vamos. Hasta que no veamos aquí en Gingana, no nos vamos a ver. Para no hacerle arca la historia, a las tres horas ganó el león, que estaba en contra del viento. Vino una brisa, movió la col, y se la metió en la boca. Con tan mala suerte, que la col no estaba en vida, y le partió un diente. Aquello fue de primera vez. Digo, la Chama, nuestro es para la agonía esta, vamos a adelantar animales marítimos. ¿Qué quieres conocer? Dice el chamaco, el delfín. Digo, bueno, como decaímos los terrestres, vamos a subir en los marítimos. Vas a conocer al delfín en su medio natural. Delfinario de Varadero. En su medio natural. Dos horas de viaje. Uno habla mierda en dos horas, brother. Fíjense, hablé mierda, que le dije al Chama, nos vamos a bañar con los delfín en Varadero. Los chamacos tienen, los chamacos no se los piden a nada. Cuando llegamos allá, había un diante que me recibió, muy lindo él, que decía, baño con el delfín, ochenta dólares por persona. ¡Wow! y el Chama, me quiero bañar, me quiero bañar, me quiero bañar. Fíjense, me ve ríe que grité, me cago en la madre, flipper. Y de todos los delfines del mundo entero. Ya me ha reentrenado, le dije, brother, ven acá, con ese precio, después que me baño con él, me lo quimbo, ¿no? Ah, lo que va a hacer. En lo que me voy bañando con uno, viene otro y me hace. Pero es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. El tema de los Chama, ven unos chamanitos aquí como bien y jodos, y uno la pasa bien. Yo, tengo cuatro Chama, de verdad, no es mentira. Incluso me quedan más. Tengo guardado ahí, compartido. Fíjate, es un hombre. Fíjate, ese quedó con Chama, es el delfines. Caballeros, pero de verdad, lo que nos distingue es que somos cubanos, somos especiales, somos únicos y somos alegres. Mira todo el mundo aquí ríéndose, gozando este espectáculo, sintiendo el calor humano. Quita el humano. La alegría de nosotros no es comparada en ningún lugar del mundo. No hay nadie tan alegre como el cubano. Nunca he visto un extranjero alegre con media libre aceite. Nunca. Fíjate que ya no nos ponemos contentos con que den el aceite. Basta que lo anuncien. van a dar y ahora viendo las Olimpiadas, el Mundial de Atletismo, caballeros, qué cosa más linda. ¿No han visto el Mundial? Yo sufro viendo el Mundial así. El otro día pusieron una carrera ahí de los 42 kilómetros. que no vieron eso. Venían corriendo y cogían los pomitos de agua. Lo abrían, se daban un buche. Nuevo. Yo me tomo el agua y guardo el pomo, chiquitito. Eso es una locura. Yo me acordé de cuando la Olimpiada en China, que eso fue maravilloso. ¿No se acuerdan de la Olimpiada en China? Hubo una carrera, una carrera en los 9, que fue el lanzamiento del disco, caballeros, qué cosa más impresionante. ¿No vieron eso? Tiraban el disco. Cuando el disco caía así, ahí es vacía. Ya cayendo el disco así, ¡poh! Ahí mismo, de la hierba, salían dos chinos. Y me dían. Y el disco, cuando iba a caer la segunda vez, ahí venía un carrito chiquitico. ¿No se acuerdan de aquello? Caía en el carrito y el carrito tiraba. Y el carrito normal, no había que justificar cartas, ni firma, ni nada. El carrito estaba ahí. Yo veo eso de verte y digo, caballeros, cuando nosotros hagamos de verte así, ¿Tú se imagina aquí una Olimpiada en la Vía Panamericana? Que tiren el disco. Y el disco cae. ¡Poh! 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 Villablanca. ¡Poh! Llega al punto de control, arriba. ¡Poh! Abre el maletero, yo estoy en una Olimpiada. ¡Sigue! ¡Poh! 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 Pero somos especiales, de verdad. De verdad que sí. Y nada, que hay que divertirse, hay que ser especial. Hay dos cosas que nos distinguen a todos los cubanos, la capacidad de reírnos y la capacidad de amarnos. Nos hemos reído durante 15, 20 minutos, no sé, no hay tiempo. Solo nos queda amarnos. Lo ideal sería amarnos todos, todos, todos aquí juntos al mismo tiempo. Es rico, ¿eh? Pero hay gente que no le gustaría. Por lo tanto, vamos a buscar la forma que nos podamos amar y dedicarle este amor a Miguel Eduardo. Miguel Eduardo, ven para acá, ven para acá, no te digo. Por eso, todo el que tenga un ser querido al lado, aproveche este momento y béselo. Bésense todas las personas que se aman. Si hay dos hombres que se aman, bésense también. Si dos mujeres se van a besar, invítenos y avísame. Nos vemos, chau. Muchísimas gracias, hermano, por ese acto. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, y si es la ropa, la ropa en la televisión, reciclada. La ropa de una novela se hace con la de la novela de hace 20 años. No, 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 no. Oye, se ve lindo el espectáculo, ya me dijiste que... No, y lo están grabando listos para la televisión, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, porque si ustedes lo están viendo aquí y lo están viendo lindo, cuando esto sale por televisión, mejor lo van a ver, porque tú sabes que todo lo que sale por televisión se ve muy lindo. Oye, fíjate que la vianda cuando sale en el noticiero se ve lindísima, oye, un color lindo que coge los racimos de plátano, ¿eh? Oye, fíjate que sí, oye, una cosa tremenda, ¿verdad que sí? Oye, 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 ay, mi madre, no, no, pero ahora que estoy en... Oye, yo vine de... Espérate, yo vine de... Yo vine y yo me digo, ahora yo no me acuerdo, espera, porque yo... Llego un momentico, papá, porque ahora yo no me acuerdo, si yo venía de la carnicería o de la carnicería, un momentico, espera, si no me veo, tú sabes que ahora yo no me acuerdo, tío. Debe saber, un momentico, porque yo estoy... Ay, mi madre, ¿qué cosa es esto? Pero esta página está en blanco. Ay, perdón, abrí la de la carne, espérate un momentico, ahí está. ¿Tú sabes que yo no me acuerdo ahora? Ahora yo no me acuerdo, si yo cogí los huevos de julio, ahora no estoy seguro. No estoy seguro, que... Deja que... Deja que... Compañero, hágame el favor, pero compañero, usted que sea una persona, no, déjame ese favor. Eh, venga acá un momento y digo, compañero, yo no me acuerdo, si cogí los huevos de julio, usted que sea una persona, no, déjame el favor, mira a ver si usted me ve los huevos, ahí, déjame el favor, ¿eh? ¿Eh? No, mira bien, mira bien, mira bien, mira bien, mira bien. ¿Qué es lo bueno, eh? Gracias, 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 eso me mudo yo, eso me mudo yo, yo cogí los huevos, yo no fui loco, ¿eh? Óyeme. Tres horas para coger los huevos en la carnicería, una cosa se cola y el carnicero demorando, o sea, me empateo, tuve que pitarle, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, compañero, óyeme, ¿cuál es la demora? Digo, tres horas aquí, todavía no me han tocado los huevos. Ahí saltó una muchachita joven, ahí, señor, alégrese, yo nada más llevo 15 minutos, me han tocado las nacas tres veces. Oye, no, no, oiga, ahora estoy yendo esto de la universidad por la mañana, viniendo a hacer ejercicio, y entonces después voy a la universidad del adulto mayor, y ahí nos están dando unas clases, y nos están enseñando cosas de sexología. El sexo y eso, por lo que, bueno, cosa que yo ni me aportaba ya, ¿tú me entiendes? El sexo, o sea, sí, porque bueno, ya ustedes saben que ya a mi edad, tú sabes que ya uno piensa en el encante de levantar el ánimo un poco más difícil, ¿tú me entiendes? Y uno lee, y mi señora me exige, ¿tú me entiendes? Mi mujer Adelaida me exige, que piensa que ya se piensa allá que tengo yo. El otro día me dijo en la cama, hay Pánfilo, quiero sentir algo duro. La puso a dormir en el piso, ¿qué se piensa allá? ¿Cuál piso completo? No, 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 no. ¿Cómo es la cosa? Díseme un amigo mío, el otro día un amigo mío me preguntó, Pánfilo, ¿tú usas condón? Digo, le echan, pues, ya a mi edad no se le puede poner más peso a eso, ¿tú me entiendes? Ya a la edad de nosotros más bien lo que hay que quitar, ¿tú me entiendes? Despilarse, lo que hay que despilarse, ¿eh? Sí, 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 pero, óyeme, no, pero estoy contento, estoy contento de estar aquí celebrando lo que hice, y también me venía bien porque yo necesitaba despejar un poco y llevo varios meses un poco deprimido. Ustedes saben, bueno, ya estamos en temporada ciclónica, pero bueno, ustedes saben que el año pasado yo fui damnificado. Ustedes saben que en septiembre pasado entró al país un importante cargamento de huracanes. Bueno, por mi casa repartieron una pila, aquello fue tremendo. Primero pasó Gustaf, ¿se acuerdan? Me dijeron, Pafilo, ten cuidado, te abrieron un ciclón. Digo, ¿cómo se llama? Me dijeron, Gustaf, digo, no, que te aproveche. Después pasó Aite. Aite, Iker. ¿Qué, sí, sí? No, Aite sí me aflojó la vivienda, eso sí fue tremendo. Después pasó Paloma. Que Paloma, lo que me dejó, fue una planta, aquello fue tremendo, aquello sí me desarmó la vivienda, todo, la vivienda completita, ¿y tú sabes qué? Oye, eso duele, ¿tú sabes qué? Después que pasa el ciclón, ni vivienda, ni vivienda, nada de nada, ¿tú sabes cómo es? Porque está doble, tú sabes, cuando viene el ciclón evacúan a las personas, pero también evacúan a las viandas, ¿tú me entiendes? No se llaman, ustedes lo saben, que hasta el otro día el planta no está evacuado, ¿ustedes lo saben? Oye, no, no, señores, pero bueno, yo quiero decirles que yo no vine solo, no vine solo porque me dijeron, no confío, pero traje gente conocida de la televisión, y aquí hay una fila, yo vi a compañeros de actores, Enrique Molina, sí, 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 Rebeca, una fila de personajes de la televisión, y entonces yo traje lo mío también porque yo trabajo ahora en la televisión, yo estoy desartecido de baño en la televisión, y entonces, resulta ser que traje aquí nada más y nada menos, ¿eh? que al narrador por excelencia, la pelota cubana, Héctor Rodríguez, para que pide un aplauso, un aplauso para Héctor Rodríguez, señores. ¿Eh? Sí, cofía para la luz del teatro, ¿eh? Siempre hay dos o tres guanajos que miran para atrás, buscando Héctor Rodríguez. Soy yo mismo, si te oyes, ¿te oyes? ¿te oyes lo mismo? Oye, pero también, 8 de la noche en la televisión cubana que es lo que viene, ¿eh? El noticiero. Y esto es gracias a la magia de la limitación de vos, si tú verás que tú es una locura. 8 de la noche, imagínense que yo soy un locutor del noticiero. Imagínense que yo tengo un bigote. Muy elegantemente vestido. Un bigote no, un bigotón. No, también, un bigotón no. Una brocha. Ustedes saben que la cámara está de frente, pero se pone delgadito, ¿eh? Una eleganza, una eleganza. Sin pelito aquí. Bueno, porque parece que está alabando el bigote, tiene que ser, ¿no? ¿Eh? Está bien, está bien. Buenas noches. Al saludo no estamos dando inicio al noticiero nacional de la televisión cubana. Con ustedes, una noticia de carácter nacional. Abrió un ojo el león del zoológico. Uno, uno, uno de los leones del zoológico nacional tuvo fuerzas esta tarde para abrir su huevo de izquierda. Oye, espere, espere. Óyeme. Sí, sí. El león comiendo sorpreto. Óyeme. En otro orden de información, tenemos que en la Marina Hemingway, el hotel Envío y el Mar, repetimos, en la Marina Hemingway, el hotel Envío y el Mar, ofrece habitaciones para extranjeros con vista al mar. Y habitaciones para cubanos con vista al viejo. Oye. ¡Venga! ¡Venga, tú! ¡Venga! ¡Venga, tú! Aguantá, 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 aguantá. Óyeme. ¿Qué bueno que me tiraste ese temita de gente de zona? ¿Ustedes saben que el reggaetón está pegado? Y yo que no sabía mucho del reggaetón, pero me puse en el micel. Porque yo he oído gente que ha criticado el reggaetón, pero otra gente lo ha defendido. ¿Tú me entiendes? Pero no cabe duda que ese tema de gente zona está pegadísimo. Y yo dije, bueno, chico, ¿qué pasaría si de pronto, grande de la música de nuestro país le da por cantar reggaetón, eh? Y hablando porque gente que, grande de la música como Silvio Rodríguez, cantando reggaetón. ¿Eh? A Mauricio Pérez, Carlos Varela, Alfredito Rodríguez cantando reggaetón. De esa manera, Alfredito Rodríguez llena cadena y con una boca para el lado. Pero ¿cómo sería esto de esa gente grande de nuestro país cantando este tema de gente de zona? Oye, teatro me ya lo ha rotado. Silvio Rodríguez cantando la canción, su banqueteca, su guitarra, la mano aquí. Silvio Rodríguez cantando la canción, su banqueteca, su banqueteca, su banqueteca. Oye, o si no, Mauricio Pérez. A Mauricio Pérez cantando esta canción de este de zona. Silvio Rodríguez cantando la canción, su banqueteca, su banqueteca, su banqueteca, su banqueteca, su banqueteca, su banqueteca. Oye, o si no, Carlos Varela, Carlos Varela cantando vestido negro, su boña negra, ¿eh? Oye, o si no, Alfredo Varela, Carlos Varela, Carlos Varela, Carlos Varela Oye, o si no, Alfredo Varela, Carlos Varela, Carlos Varela Oye, o si no, Alfredo Varela, Carlos Varela, Carlos Varela, Carlos Varela Oye, o si no, Alfredo Varela, Carlos 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 Varela,